En las redes sociales, todo se basa sobre percepción. Y como bien dicen, percepción es realidad. Mi nombre es Edgar Flores. Actualmente soy CEO y fundador de Retorno Digital, una agencia de estrategia digital donde ayudamos a las marcas a generar demanda. Y en esta capacitación, seré tu coach. Tuve la fortuna de ser pionero en el marketing digital, desde hace más de 10 años. Y hoy te voy a compartir lo que hemos hecho con muchas marcas en el mundo digital. En esta capacitación, aprenderás a crear un perfil atractivo para tus redes sociales. Y por perfil, no me refiero solamente a tu cuenta de Facebook o Instagram, sino al personaje que vas a desarrollar para sacar toda la potencia que te pueden brindar estas plataformas.